Sí, para mí es la primera vez, pero no es el único, porque hay mucha gente que se ha quejado que le pasa lo mismo. Pero como pasa en todos lados, nadie quiere salir, nadie quiere hacer la denuncia. Y acá en el barrio, en esta cuadra, a la hora de la siesta, los fines de semana, es peor que una villa. Porque los chicos de todos lados se juntan acá a jugar a la pelota, o sea, no respetan y no sé los padres lo que harán. Y hay chicos que andan con gomeras. ¿No crees que ha sido un chico con un gomerazo que te ha hecho este daño? Y yo creería que sí, porque inclusive hay chicos que vienen por los pajaritos, y bueno, no quiero dar nombre porque yo no lo he visto, que me hayan tirado en el auto. Yo me di cuenta después, cuando subí al auto, que estaba roto, yo no vi quién fue. Bien. ¿Tenés conocimiento de que hay otras personas que han sufrido el mismo problema que vos? Sí, sí. Inclusive cuando fui a ver cuánto me salía el parabrisa, el muchacho me dijo que todos los días el mismo problema. ¿Todos los días van personas con algún vidrio roto a causa de un piedrazo o un gomerazo? Sí. Así que, bueno. A ver, bueno, entonces acá hay que apuntar. Esto digo porque para ver qué se puede hacer, para que se termine, porque tampoco es justo que tengamos que por una piedra andar con estos gastos.